Ya no está tu voz Tu sonrisa no dejo ver tu fragilidad Nubes en el final no las vi llegar a ti Nos tocó, sintió dolor Solo transfixió Se extingió Tu llama de un golpe Respiras Te vi volar Eras tú Desvías Todo tu dolor Sin fin Nos tocó, sintió dolor Solo transfixió Se extinguió La llama a tu voz Nos supimos cerrar Sueño, sueño, sueño Que nos rompes Y ahora Sueño, sueño Que con dolor Sin temor Te vas Te vas Sueño, sueño, sueño Que nos rompes Y ahora Sueño, sueño, sueño Que con dolor Sin temor Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Gracias por ver el video